Buenas noches Buenas noches a los luchadores a las cúpulas a los de terreno Buenas noches a todos los tranques de Nicaragua y los tranqueros patriotas salvadores de nuestra patria a los que luchan simplemente por liberar y no por ser tal cosa para que se conecten nuestros hermanos que nos escuchan siempre con la venia de Dios nos están empujando nuevamente a la pobreza pongan mal vamos a esperar que se conecten nuestros amigos bendiciones a todos y a Selva saludos saludos azul y blanco a todos los luchadores de Nicaragua siempre activos van el libertador por supuestito que si mi hermano claro que si pastora Sosa saludos linda la censura de la dictadura abajo la censura de la dictadura Ángel López también estoy un poquito emocionado hasta que llega la emoción la brisa de Bolivia la brisa de libertad de Bolivia se están amotinando todititita las unidades policiales en Bolivia y las que no se han podido amotinar el pueblo está llegando hasta sus estaciones a exigirle amotinamiento comenzaron en Cochabamba de allí en Santa Cruz ahorita van como 10 unidades de policía incluidos y motines alzados contra la dictadura de Evo ahorita no se van a desarmar van a proteger a la población dice verdad y se dice que hay unidades del ejército que están valorando alzarse contra la dictadura de Evo eso por una parte Latinoamérica está bien movida ahorita por otra parte hoy en Brasil dejaron en libertad a Lula a Silva y van a seguirle el proceso en libertad a este hombre salió ya diciendo que va porque el socialismo no se están locos estos están locos Evo Morales mandó a amenazar a Mayim Bukel del Salvador diciéndole que en cuanto se le acabe el saldo va a saber quiénes son porque hasta ahí van a llegar los movimientos bolivareanos o sea está desestabilizando la región es Cuba y Venezuela lo están desestabilizando totalmente dirigido y acordado en el foro de Sao Pablo que es el foro de todos los partidos de izquierda de izquierda que no le creo nada de izquierda díganme una cosa si la izquierda significa libertad si la izquierda significa justicia si la izquierda significa igualdad ¿qué justicia le miran entonces me dicen entonces me dicen que la izquierda es igualdad que es justicia igualdad en qué igualdad en qué si Ortega tiene a todos sus hijos y asesores ganando de nuestros impuestos igualdad en qué yo no puedo andar un Rolex el hijo de Ortega así entonces no estamos iguales yo no puedo andar haciendo esos madres bacanales o esos inventos de Nicaragua diseña o el tenor y entonces hay que darle el presupuesto a la república igualdad en qué ¿quién habla de la burguesía? si el mapurque ahora es el orteguismo la familia real que hace business grande con los medicamentos business grande con la importación de medicamentos junta con la ex ministra de la salud igualdad en qué Edwin Castro y otro grupo de diputados y cúpulas sandinistas han sacado billetes del erario público y los han convertido en tierras de pasto y cantidades y cantidades de cabezas de ganado igualdad en qué decir igualdad o sea esa igualdad a mí no me andan chupando el dedo y habla la compañera Rosario Murillo gran pelota y dice la viejita esta loca porque es una anciana loca a nosotros dice los rostros de los tranqueros no no se le debe de olvidar doña Rosario porque somos los que le vamos a poner fin a su gobierno tarde o temprano se amarre o no se amarre no se nos olvida a nosotros de donde vinieron los disparos para Richard Pavón a nosotros los tipitapeños no se nos olvida de donde vinieron los disparos a nosotros los tipitapeños no se nos olvida que asesinaron a Keiko Martínez en Ciudad Sandino porque le dio la regalada gana a nosotros los tipitapeños no se nos olvida Hammer García a nosotros no se nos olvida Ixequiel no se nos olvidan los muertos de Loronte ni los presos de Tipitapa a nosotros los tipitapeños no se nos olvida cuando encarcelan líderes sociales que le hacen un bien a la comunidad y no se meten en nada como el Caimo de Bersenteno los metieron presos porque le dio la gana legal de armas y el hombre con sus portaciones todos presos a nosotros no se nos olvida doña Rosario las barbaridades que usted y sus paramilitares y Fidel Moreno han hecho no se nos olvidan los francos tiradores del estadio no se nos olvida eso no señora no se nos olvidan los muertos del 30 de mayo del 2018 no se nos olvida no se nos olvidan los muertos de Monimbó los muertos de Carazo los muertos de Ginoteca no se nos olvidan los muertos de León no señora no se nos olvida dice que no se nos olvida no se nos olvida la sanganada doña Rosario que ustedes andan haciendo porque son dueños de Unión Fenosa cobrando transformando la ley de acuerdo a su conveniencia a través de Gustavo Porra y sus esbirros y serviles en la asamblea el que no les va embarcado o va preso eso no es igualdad doña Rosario no se nos olvida que mañana van a haber muchos porque no tienen como pagar la luz cara carísima que ustedes les zampan al pueblo no se nos olvida en la vida se nos olvida no se nos olvida doña Rosario que usted sale con una carita hablando de amor y de paz y por debajera manda matar a los campesinos en el norte y por debajera manda invadir terrenos que no son suyos ni del estado son de gente privada en la costa atlántica doña Rosario se nos puede olvidar que actualmente hay más de 130 presos políticos en las cárceles doña Rosario no se nos olvida y se ponen mal maldito asesino me dicen a mi y mi triquitraca les he tirado asesino me dicen a mi y en Tipitapa no hay ningún muerto de ellos de nosotros si hay más de una docena de muertos entonces quienes son los asesinos quienes son los asesinos si no hay ningún muerto chamuco en Tipitapa hay más de una docena de muertos azul y blanco no se les olvide en Tipitapa a los indiferentes a los que se hacen los chanchos y están viendo los que se hacen acá ellos porque la guardia no respeta nada ahorita solo basta que se cases sacase una bandera azul y blanca y son delincuentes para ellos y son terroristas para ellos ustedes lo saben ustedes lo saben mañana vos CPC que me controlas y me estás viendo mañana te sale el recibo de luz carísimo y anda a pegar el brinco a Unión Fenosa a ver que te va a pasar es propiedad de los Ortega de Norte de Sur es propiedad de la familia real es propiedad de la familia Ortega te suben la luz hasta la saciedad y te obligan a pagarla mañana vos conductor de vehículo suben al combustible le bajan tres centavos y el próximo lo suben dos Córdobas no se te olvide quienes son los dueños del combustible no se te olvide porque no se te debe de olvidar porque sos pueblo igual que yo la carestía de la vida mañana vos que antes compras por lo menos menudencia de pollo no vas a tener ni para eso no vas a tener para nada hoy comés menudencia de pollo mañana no porque resulta que todo está caro hoy mentira la canasta básica vale más del doble de lo que gale a un buen obrero y entonces de que igualdad hablamos de que igualdad ahora les digo una cosa hayan muchos hablando que el que no cierra fila con la alianza cívica es divisionista se está prestando el juego del orteguismo quien les ha dicho a ustedes que la alianza cívica la nombró el pueblo la alianza cívica fue nombrada por los empresarios privados por los que escucho balean con por eso fue nombrada la alianza cívica o dígame que organización del pueblo la nombró o dígame si no estaba en la embajada en una de las embajadas creo que cenando con los hijos de ortega ahí estaba José Adán Aguerre en la misma mesa y lo voy a decir porque aquí no hay dioses no me interesa ni estoy dividiendo porque yo estoy muy unido con los que estábamos en los tranques con los que estábamos en el terreno con los que promovimos las marchas ahí estaba el señor Aguerre del Ecoset el Ecoset José Adán Aguerre con Edwin Carcach comiendo en la misma mesa que estaba la Camila Ortega el otro hijo de Ortega la Oriana Ortega en la misma mesa conversando porque esto es política no anden remando ustedes si lo que queremos es salir de esos vicios de salir de que traten de jugar con las necesidades del o piensan que todo el tiempo vamos a estar aquí aguantando la catedral de los dos leones no anden remando la gente de terreno no quiere saber nada de esas cúpulas nadita queremos luchar por la libertad de Nicaragua queremos luchar por la libertad de los presos estamos luchando por la libertad de los presos estamos luchando porque nosotros los exiliados regresemos con condiciones seguras estamos luchando para que hagan reformas reales al sistema electoral estamos luchando porque se vote en el exterior estamos luchando para que nuestro pueblo no lo consideren delito el levantar tus símbolos patrios no puede ser eso tiene que ser un símbolo de orgullo levantar tu símbolo patrio no puede ser un delito ningún gobierno en la historia se había atrevido se había atrevido a tratar como delincuente a una persona que levanta sus símbolos patrios solo los chamucos se atrevieron no es mentira cuando te dicen aquí hay paz hay tranquilidad como el payaso este ético hay paz que hay tranquilidad anda vos que estás diciendo que hay paz y tranquilidad te reto anda por anda ponerte en ahí en por Jenny con una bandera azul y blanco solo saca la bandera azul y blanco o ponela en tu vehículo si tienes vehículo y después me vas a decir si todo está en paz hipócritas demagogos corruptos es la clase política que tenemos en Nicaragua y ahora huevo tenemos que ir con la alianza cídica porque si no somos divisionistas no es quien les ha dicho peor los que luchamos por la democracia los que luchamos por la democracia sabemos que hay una diversidad de pensamientos y se puede ir un partido con su grupo por allá y otro grupo por aquí porque para eso es democracia es la libertad de ideas de pensamientos no es que tenemos que ir estos están actuando como que fueran los chamuco el que no se va aquí no está con nosotros no es revolucionario el que se va por aquí dice la alianza cívica y no se va con nosotros es divisionista y hablan y publican estamos llamando a todos los sectores a que hagámoslo no es cierto no están llamando están llamando a las cúpulas de ellos mismos y le voy a contestar a un señor que no se ni como se llama pero me lo dice no será que vos estás arrecho me dice porque no te han llamado y no te han tomado en cuenta eso me dijo alguien ahí en la intervención pasada le voy a aclarar un momentito a mi me ha llamado el señor Luciano García que es el que monitoree este programa que es representante del UNAP y yo no he ido ni pienso ir ni tampoco lo voy a andar haciendo cucharitas pero no la dignidad antes de todo el pueblo tiene secuestrados desaparecidos presos torturados yo no puedo andar haciendo la la campaña a alguien o un grupo que dice luchar por el pueblo cuando en realidad lo que quiere es servirse al pueblo usted que dice a ver a ver a ver vamos a hablar a mi amigo Hamer Giro no nos dividamos pero Hamer vos sos de ese por él a ustedes les conviene que la cosa esté guiando por donde está guiando nosotros no queremos ni a tu partido ni a ningún otro porque mientras nosotros éramos masacrados mientras nosotros salíamos por la frontera huyendo porque si no nos mataban a vos te consta ustedes estaban aceptando ir a las elecciones regionales sobre la sangre de nuestro pueblo con el cuento si no vamos nos quitan la personería jurídica que acaso nuestros muertos dijeron que si no vamos nos quitan la vida que es lo más apreciado que tenemos o estás con Dios o estás con el diablo eso es una realidad yo quiero que los azul y blanco tengan su propia identidad y que los azul y blanco no nos enredemos con los que han coqueteado con la dictadura y no los considero enemigos los considero una corriente pero de la que no les conviene a los nicaragüenses al fin y al cabo les pregunto yo a todos que representan los partidos políticos actuales con cuánto marcan en las encuestas y con cuánto marcamos nosotros los azul y blanco cuánto que representan estos partidos de Arnoldo Alemán Alfredo César la Quinti Monterrey y Eduardo Montialegre que es lo que representan el pueblo está harto de lo mismo está harto de que jueguen con sus necesidades el pueblo quiere cambios reales el pueblo se levantó no por un partido político sino para que se acabe el sistema corrupto y eso implica a los aliados a los que coquetean con la dictadura que se las tiran de opositores y no son nada porque es una realidad lo que deben de hacer es una reflexión al interno de los partidos y el que el partido que dice que quiere colaborar a Ortega que no esté poniendo condiciones dame tantos diputados que el candidato a presidente y yo te doy el resto de los partidos están locos eso es que es sacarse ventaja eso es aprovecharse de la sangre y la lucha de los azul y blanco así así de sencillo ya aquí yo no le creo a nadie aquí yo no le creo a nadie que me diga que esta es una lucha entre izquierdos y derechos no es cierto y tengo amigos que así piensan pero no es cierto no es cierto esta es una lucha entre el pueblo oprimido con ansias de libertad de libertad y la dictadura de Ortega poniéndonos la bota a todos los ciudadanos porque no queremos apoyarlo porque no queremos apoyar a su mujer como candidata a presidente porque no queremos apoyar a su hijo como candidato a presidente nosotros debemos de luchar sobre todas las cosas por la libertad de Nicaragua no por ser diputado no por ser presidente no por ser alcalde no eso es después si te quieres lanzar lanzate tenés tu pleno derecho pero estar hablando de elecciones ahorita la gran coalición electoral sin haber reformado la ley electoral esa es una reverenda payasada ese es un juego más sucio que patea la conciencia de los azul y blanco que se burla de la lucha de los azul y blanco es cierto y se ponen malo hay que parrarles este apudo no les digo la verdad siempre se las he dicho a los partidos políticos y ustedes lo saben son un poco mafiosos queriendo agarrar al pueblo como sonso cuando no lo es eso se acabó los partidos políticos deberían de poner su arba en remojo reflexionar a lo interno y cambiar y aceptar la cagamos la hemos estado paseando por eso Nicaragua no ha salido adelante aquí no quiero hacer una lucha de izquierdas y derechas porque no hay izquierdos decentes hay derechos decentes hay gente que no tiene ni siquiera partido político que es más decente hay gente que lucha simplemente porque las cosas en Nicaragua se desarrollen normal con dignidad que haya progreso que haya desarrollo no por ideas políticas las ideas miren lo que pasó ahorita al descaro al mero descaro procuradora de los derechos humanos una militante de la juventud sandinista eso era un brorte y la chay eso es lo que tenemos la chanchada de los azales y miren lo más insultante para el pueblo y es que esta gente cree que estamos obligados a aguantarles se murió el sapo viejo este de Adolfo Jarkín Hortel sucio y servil del Arnoldismo y del Orteguismo igual que Wilfredo Navarro y vinieron al descaro como una señal de burla y nombraron al hijo como que las instituciones son de ellos si las instituciones salen del pueblo las pagan los impuestos del pueblo vinieron los reyes estos que tenemos en Nicaragua y nombraron al hijo de Adolfo Jarkín Hortel díganme que derechos humanos va a valer así díganme ahora díganme una cosa te reuní con Alfredo César me refiero a la alianza cívica se reúne con Alfredo César y Alfredo César cuchu aliando con Ortega y eso es viejísimo todo el mundo lo sabe eso es lo más público que podía haber te reuní hoy con el PLC y el PLC con funcionarios dentro del Estado que no dicen nada la hija de Arnoldo contra Lora de la República y vinieron los gringos y sancionaron a los corruptos de Nicaragua los gringos los miraron desde allá y la hija de Alemán no ve nada no siente nada como la Lora cuando la está fumando la hija de Alemán dice el que le ponen la denuncia esos son chismes a mí no me anden con eso díganme una sola denuncia que le ha procesado la demócrata de Alemán una sola denuncia díganme de dónde salió Wilfredo Navarro no fue de Alemán y siguen siendo brothers y pipi y negociantes entre ellos de dónde salió Wolfgang Hortel no fue de Alemán y todos están con Ortega todos están con Ortega la chanchada la chanchada lo sucio de la política lo tiene Ortega es más les da más valor a este poco de viejos rancios supuestos liberales que a sus propios militantes porque prefiere nombrar al hijo de Rafael de este señor Hortel que yo no creo que en paz descanse porque tiene muchos cargos de conciencia y el señor lo debe estar juzgando prefirió poner a somocistas como Wilfredo Navarro como Hortel como muchos más como Bayron Heré en la comisión negociadora quien hablaba por la comisión negociadora era Wilfredo Navarro el que juraba dar la vida por y ahora jura dar la vida por Ortega y entonces ¿cuál es lo izquierdo o lo derecho que hay? ahí lo que hay es una melcolcha un grupo de abogados estafadores que se han apropiado de los partidos para vivir del erario público para estafar la conciencia de la gente y todos somos iguales dicen ya así de sencillo ahora amigo nicaragüense el no apoyar la alianza cívica no quiere decir que estamos perdidos no es cierto que no te metan eso en la cabeza eso es falso organizate en tu grupo organizate y mientras vamos avanzando después nos reunimos todos los grupos organizados y sacamos una sola coalición de la gente de terreno de la gente que estuvo en las barricadas de la gente que promovió las marchas contra la dictadura de la gente que luchó realmente contra la dictadura no con estas cúpulas que puso el COSEP les pague el COSEP les da viático el COSEP y que están al servicio de la empresa privada socia de Daniel Ortega ya basta que no te den atol con el dedo amigo nicaragüense por Nicaragua vale la pena luchar pero luchar por la libertad y por el respeto a nuestro pueblo por el respeto a los derechos humanos no por intereses criados el pueblo está harto de políticos que les resbalen lo que el pueblo quiere que tomen en cuenta su criterio no que los políticos les resbalen lo que diga el pueblo así de sencillo estamos en la lucha que nadie crea de los chamuncos que estamos vencidos me vale un pepino que salgan diciendo que nos estamos matando que nos estamos dividiendo no, no, no no te sentís bien con un grupo organizate con otro pero organizate y después más adelante ahí vas a ver como pero la alianza cívica yo lo miro como una expresión más de la empresa privada ¿verdad? matizada con algunos dirigentes estudiantiles que no sé hasta dónde guardan lealtad con los muertos de las universidades no sé pero aquí hay muchos grupos en el exilio organicémonos hermanos y no alrededor de la alianza cívica organizate con tu grupo más adelante y vas a ver que chocamos y nos vamos a tener que unir a huevo pero no es que la alianza cívica es la dueña de la lucha azul y blanca no señor el dueño del patrimonio de la lucha azul y blanco se llama el pueblo de Nicaragua no las cúpulas a todos les cuesta la lucha desde el que pasó un vaso de agua cuando el portero desde el que se rifó con una piedra desde el que llevó un mensaje a otro compañero para que se pusiera las pilas a todos nos cuesta la lucha aquí no hay solo aquí no hay caciques hay solo caciques hay aquí hay indios indios que nos cuesta la causa y no estamos creyendo que somos la gran cosa somos un soldado más de la democracia somos un luchador más poniendo su granito de arena para que Nicaragua sea libre amigo de Nicaragua la lucha sigue organizate cualquier grupo ahí después vamos a chocar ahí vas a ver organizate no estés solo no te sientas solo ya organizate ahí vamos a chocar después ahí y nos vamos a poner de acuerdo pero no nos prestemos intereses de empresarios que tienen intereses criados que ni siquiera han tenido los huevos para irse a un paro nacional que es lo que ha pedido el pueblo miren en Bolivia en Bolivia guardias policías ciudadanos empresas privadas agricultores todos están unidos diciéndole huevos solo en Nicaragua estos empresarios dicen no no podemos podemos dañar la economía ¿cuál economía? si Ortega es lo que está criando Ortega es una fábrica para producir pobres todos los días produce pobres esa fábrica pobres para después conversarlo con una lámina de zinc con un chanchito recordá vos vos que recibís una gallina vos que recibís una lámina de zinc vos que te quieren comprar con un chanchito recordá que eso te lo dan para que comas una semana o quizás dos días pero después te estás muriendo de hambre recordá que es mejor que te den un trabajo digno donde vos te puedes comprar los chanchitos que vos querrás las gallinas que vos querrás donde vos te puedes comprar tus láminas de zinc poco a poco y tenés trabajo digno porque no te están regalando nada vos te lo estás comprando eduquémonos aprendamos a no hacer chacota de los impuestos de nuestro pueblo debemos de tener conciencia ciudadana de que Nicaragua va adelante amigos nicaragüenses ánimo ahí vamos altos y bajos altos y bajos y ahí vamos Nicaragua será república cueste lo que cueste viva Nicaragua libre sin dictadura ni de izquierda ni de derecha nos vemos mañana amigos si Dios así nos lo permite pasen muy buenas noches facebook facebook cgpc 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 cgpc